y vamos a hacer ahora un FB en el que vamos a utilizar temporizadores ¿y qué temporizadores vamos a utilizar? pues podemos utilizar temporizadores y contadores el S7-300 tiene un área de temporización y contagio heredada de los S5 son áreas de memoria que van directamente asociadas a la temporización eso la norma IEC no lo recomienda o no lo permite y entonces todos los fabricantes fueron añadiendo los temporizadores IEC los temporizadores IEC son tres el temporizador de impulso, el temporizador a la conexión y el temporizador a la desconexión y los contadores, temporizadores Siemens tenía cinco y contadores tres los contadores son el UP, el ascendente, el descendente y el ascendente-descendente ¿qué sucede con los temporizadores y contadores? con los temporizadores y contadores IEC que requieren, a diferencia de los otros temporizadores tradicionales que ya tenían su área de memoria reservada sus 2048 temporizadores y sus 2048 contadores los temporizadores IEC van a un área general de memoria que hay que definirla entonces, ¿qué sucede con cada temporizador y contador? ya los que habéis trabajado con el 1200 recordéis que cada que insertáis un temporizador son los mismos del 1200 por eso nos vamos a centrar en temporizadores y contadores IEC no comentamos los otros están en los apuntes los temporizadores del S5 esos están ahí pero mi recomendación es olvidarlos no los olvidéis porque a lo mejor tenéis algún programa en el que tenéis que ver eso qué es bueno, ante la duda, ayuda pero a partir de ahora nos centramos en los temporizadores y contadores IEC problema de estos temporizadores que cuando los insertamos en un temporizador de impulso aquí tenemos este problema por cada temporizador tengo que reservarle su área de memoria eso qué es? una DB de instancia claro, si uso 20 temporizadores tengo 20 DB entonces vamos a cancelar lo que vamos a hacer para eso es también los FBs lo podríamos hacer también directamente en un en un en una DB Martín Castillo tiene un vídeo muy interesante de todos los temporizadores en una DB perfectamente es lo mismo aquí los vamos a meter en en directamente en la FB entonces los voy a definir dentro de la FB y después cuando llame a la FB todas las FBs llevan su bloque de datos asociado en vez de tener un bloque de datos por cada temporizador voy a tener todos los temporizadores en la DB asociada a esa FB parece un trabalenguas espero que lo haya dicho bien porque como va a quedar grabado después si no se ha entendido las caras no son de que se haya entendido pero bueno qué hacemos entonces? pues lo que vamos a hacer es ¿dónde las definimos? las definimos aquí en Static en el 300 esto se llamaba Struct estructura que ahora en TIA Portal se llama Static donde voy a definir pues un tempor 1 tipo de dato por defecto me va a poner que es un BULL porque es lo que pone siempre siempre pone el último que hay o si no empieza en un BULL y aquí le voy a decir que esto va a ser un TP ¿qué es un TP? ahí lo tenemos un temporizador de impulso recibe un pulso a la entrada y activa la salida el tiempo que le hayamos establecido y veis que lo ha cogido correctamente vamos a ver el otro temporizador por ejemplo Tempor 2 por defecto también me va a poner que es un TP siempre coge el último pero aquí le vamos a decir que es un TON temporizador de conexión y Tempor 3 que le vamos a decir que es un TOF pues ya está entonces ahora voy a insertar los temporizadores y ahora en vez de seleccionar una instancia individual con lo cual estaría diciendo que ese es el temporizador 1 y en todos los bloques va a ser siempre el mismo temporizador le voy a decir que es una multi instancia es decir cada vez que yo meta un temporizador cada vez que yo llame a la DB va a ser una instancia de ese bloque de función va a ser una instancia de ese temporizador y le digo que es una multi instancia ¿de quién? de Temporizador 1 bueno de Tempor 1 bueno, eso lo puedo ya ahí le pondría pues quién es el donde está el tiempo pues o bien se lo puedo poner fijo o lo puedo hacer como vamos a hacer también como plantilla por ejemplo pues entonces le vamos a decir que eso es un input de tiempo tiempo TP del temporizador de impulso por ejemplo y le vamos a decir que esto es un time tipo de dato time entonces cada vez que yo meta ese FB me va a decir este tiempo 1 ¿cuántos segundos tienes que esté? y la salida la Q por ejemplo también la podemos definir como una salida y va a ser no puedo poner Q sal TP la salida del temporizador que va a ser un BULL sal del ton y sal eso no es necesario que lo haga parametrizable podría ser fijo es decir lo estoy haciendo parametrizable pues no sé por qué y la salida del TOF entonces ahí el tiempo del TP el tiempo del ton y el tiempo del TOF bueno tengo mi primer temporizador eso ¿quién va a ser? pues va a ser el tiempo del TP y este quiero que sea la salida del TP eso ya lo puedo ocultar ahora vamos a meter otro el ton nuevamente le digo que es multistancia y que es el ton es este el tempor 2 bueno hay el tempor 2 ese aquí va a ser el tiempo del ton y la salida del ton y un y un multi instancia le digo que es el el TOF el tempor 3 este va a ser el tiempo del TOF y la salida del TOF ¿vale? vale y me da todo error vamos a compilar falta una operación ¡ay señor! de verdad de verdad en fin ¿para qué? es viernes es tarde ¿qué me faltan? tres entradas ¿quién pone en marcha los temporizadores? eso como se puede editar se borra entonces ahora hacemos un silencio así ponemos una música de violines y parece el que no haya estado dice y ahora voy a decir y no os olvidéis que como todos los temporizadores ahí tenemos que poner algo que me active cada uno de los temporizadores pues era evidente los tengo que definir pues mtp que me lo va a coger como un time va a ser un bull o sea el del directo mton y mtp pues nada ahí tenemos mtp que es la condición de ejecución mtp mtp pues ya está está hecho nuestro bloque vamos a compilarlo correcto vamos a a a lo B1 y vamos a llamar a este bloque y a diferencia de un Fc en el Fb siempre llama a un bloque de datos claro aquí tenemos tres temporizadores si hubiésemos lo hubiésemos lo hubiésemos hecho normal hubiera usado tres dB de esta forma solo llamo a una dB y al hacerlo parametrizable pues puedo meter puedo usarlo varias veces con distintos tiempos etcétera cada uno de ellos los puedo tener usar las veces que quisiera el tiempo de impulso por ejemplo le vamos a poner tres segundos el tiempo botón 5 segundos y el tiempo TOF 7 segundos la marcha del TP pues que sea la i126.0 la i126.1 y la i126.2 y las salidas la salida del temporizador de impulso por ejemplo la i125.5 perdón la i125.5 la i125.6 y la i125.7 vale siempre nos venimos aquí y le vamos a hacer la carga vamos a poner el PI no el PES adapter porque se lo voy a cargar al PLC real después si queréis vamos al al simulador y vamos a vigilar nuestro bloque el temporizador de impulso que va con la i126.0 le voy a dar un pulso se va a activar durante tres segundos y en los tres segundos se va a parar el TON es un retardo de la conexión veis que no hace nada si lo activo a los siete segundos a los cinco segundos este se me debería activar han pasado cinco segundos y se ha activado y cuando caiga la entrada el 126.1 se desactiva y el TOF va a entrar en cuanto entre esta entrada ahí está entra a la vez y cuando desactive la entrada siete segundos después esta salida de su contacto es cuando cae si entrásemos en el bloque podríamos también monitorizar el bloque en este caso normalmente lo hemos hecho parametrizable pues no sé me he venido arriba y pasan esas cosas pero si no podemos estar más que nada porque ahí podemos estar viendo el tiempo que ha transcurrido podríamos verlo también dentro y estoy viendo el bloque directamente también podría llamar otro bloque de función podría hacerle otra llamada y con otros tiempos y así para vamos a hacer la conexión y vamos a cargarlo en el simulador vamos a ver parece que se lo ha tragado vamos a ver y hemos metido el 126.0 pues venga vamos a el 126.0 el 126 vamos a ponerlo aquí y ¡epa! ¿qué te ha pasado? y vamos a vigilar el programa ya tengo un error porque no le he cargado el hardware deshago la conexión le vamos a cargar todo siempre acostumbrados a cargar desde arriba porque si no de vez en cuando os va a hacer salvo que solamente sea después ya no se lo tengo que volver a hacer pero al principio siempre cargarle el hardware completo y vamos a ver el main vamos a vigilarlo minimizo esto para verlo en el lateral y ahí está y venga con la 126.0 ahí lo tenemos se me activa el 5 y a los 2 segundos se me desactiva activo este y a los 5 segundos se me activará este y al desactivarlo cae y este se activa entra directamente con él y a los 7 segundos 1 2 3 4 5 6 y 7 cae y con esto ya podéis simular que ya podéis simular cualquiera de los programas hoy que más vamos a ver con esto ya podéis ir haciendo cositas después la temporización los vamos a deshacer la conexión los temporizadores contadores las comparaciones mayor que menor que más cómodo porque en en step 7 había tenía una comparación en cada vez que hacía una comparación tenía una comparación entero tenía una comparación en doble tenía una comparación en real aquí directamente solamente tengo una comparación y selecciono el tipo de dato que tengo o sea que es mucho más cómodo y y y y y y y